En el cómic La Promesa, el cual se lleva a cabo unos meses después de que Aang derrotara al Señor del Fuego Ozai, vemos al equipo Avatar lidiar con las consecuencias de la Guerra de los Cien Años, siendo uno de los primeros puntos en su agenda retirar a todos los habitantes de la Nación del Fuego del Reino Tierra, quienes vivían en colonias que habían conquistado durante la guerra. Esta acción fue aprobada por todos los miembros del equipo Avatar, como parte de un plan para restaurar la armonía entre las naciones. Sin embargo, las cosas no salieron como ellos lo planearon. Resulta que algunas de estas colonias eran tan antiguas que los habitantes del Reino Tierra y la Nación del Fuego aprendieron a convivir, tuvieron familias juntos y se negaban a cambiar su estilo de vida. A final de cuentas, las cosas se resolvieron ya que Aang y Zuko decidieron crear una quinta nación en la que habitantes de todos los reinos pudieran convivir libremente, un territorio que terminó convirtiéndose en Ciudad República. No obstante, este fue el primer acercamiento de Aang a un mundo cada vez más complejo. Aang recorrió un camino sumamente difícil cuando tuvo que dominar los cuatro elementos en poco tiempo para poder derrotar al Señor del Fuego, Sai. Pero su mayor dilema en su caricatura fue ¿lo mato o lo dejo vivir? A final de cuentas, él sabía que existía un dictador que quería dominar al mundo y él tenía que detenerlo de alguna manera. Sin embargo, conforme los años fueron pasando, el mundo se volvió más complejo y cada consecuencia que el avatar tomaba o no tomaba tenía grandes consecuencias políticas y sociales. Este es el mundo que le tocó vivir a Korra. Y es por eso que en este video vamos a analizar qué es lo que cada villano de Korra simboliza y cómo fueron producto del mundo moderno en el que estaban inmersos. Mi nombre es Gou, el Monitor Geek y hoy vamos a tomar al mundo de Korra muy, muy en serio. Antes de comenzar de lleno con el tema, te quiero platicar que este video es patrocinado por World of Warships. Este es un juego de guerra naval en el que puedes controlar a más de 400 barcos altamente detallados y realistas que sí existieron durante las guerras mundiales. Es un juego que te recomiendo mucho ya que tiene efectos climáticos, personalización y mejoras de barcos y eventos y misiones nuevas frecuentemente. Además, este juego es gratis para computadora y ya tiene más de 44 millones de jugadores registrados. El juego cuenta con muchos tipos de barcos como son los destructores, acorazados, cruceros y portaaviones. Así que si son fans de los juegos con explosiones, adrenalina y estrategia, World of Warships les va a encantar. Solo imaginen usar torpedos, ametralladoras antiaéreas, balas de penetración o cortinas de humo para ocultarse de los enemigos y destruir los motores de su barco, o ya de plano prender el navío enemigo en llamas. Entonces, ¿qué esperas? Descarga ahora mismo el juego utilizando el link que te voy a dejar en la descripción del video. Lo mejor es que tenemos una sorpresa para los Geekers, ya que si utilizas el código BOOM en tu registro, te llevarás de regalo 200 doblones, 2 millones 500 mil créditos, 7 días de cuenta Premium, 20 camuflajes, el navío San Luis y el navío Premium Emdem. Así que no dejes pasar esta oportunidad. Ahora sí, vamos de lleno con el tema. La primera vez que vemos a Korra, ella es este personaje sumamente confiado de sus habilidades que ha vivido toda su vida bajo el cuidado del loto blanco y no puede esperar por salir al mundo y comenzar su vida como avatar. Se imagina viajando por el mundo ayudando a las personas y siendo recibida con los brazos abiertos por la gente por el simple hecho de ser el avatar, tal y como le pasó en la mayoría de lugares a Aang. ¿Y por qué no habría de hacerlo? Después de todo, ella domina 3 de los 4 elementos, más de los que Aang dominaba cuando comenzó su viaje. Algo que me gusta mucho de la leyenda de Korra es que ella comienza su viaje tal y como nosotros los espectadores. Es decir, ella piensa que su viaje será similar al de Aang. Tal y como nosotros como espectadores esperábamos que la caricatura tocara temas similares. Pero tanto Korra como nosotros nos llevamos una gran sorpresa cuando ella comienza su viaje y se enfrenta a 4 enemigos a lo largo de 4 temporadas que hacen que ella vea el mundo de una manera completamente diferente. Temporada 1. Amon. Cuando Korra llega a Ciudad República, tanto ella como nosotros como espectadores nos damos cuenta de que este mundo es algo muy diferente a lo que habíamos visto previamente. La ciudad es toda una metrópolis que se siente orgullosa de la modernidad tecnológica que ha logrado a través de inventos como la radio o el satomóvil. No solo eso, sino que incluso técnicas de combate que antiguamente eran súper exclusivas, como el hecho de manipular los relámpagos o el metal control, hoy en día son parte de esta nueva realidad moderna que Ciudad República vive, en donde los relámpagos son usados por soldadores y el metal control por el cuerpo de policías. Otro punto muy importante es el hecho de que, desde el primer capítulo, se nos presenta que en esta ciudad la mezcla entre culturas es algo completamente normal y lo vemos claramente en Bolín y Mako, quienes tienen habilidades diferentes a pesar de ser hermanos. Sin embargo, esta alianza entre culturas no siempre resulta en algo positivo, ya que también existen pandillas como la Triple Amenaza, quienes reclutan maestros tierra, fuego y agua para extorsionar a la población a cambio de protección. Todo esto sin duda fue un gran choque cultural para Korra. Pero el mayor golpe vino cuando ella conoció a uno de los igualitarios en el parque. Los igualitarios eran un grupo de Ciudad República que creía que los maestros abusaban de su poder y lo usaban para someter a los no maestros. Cuando Korra se topó con un difusor de esta causa en el parque, pensó que su discurso estaba lleno de mentiras, ya que ella creció viendo a los maestros como orgullosos miembros de cada nación que representaban algunos de sus mayores ideales. No obstante, tomando en cuenta que la Triple Amenaza a menudo extorsionaba a los no maestros, pues resulta completamente comprensible que una organización con estas creencias comenzara a ganar tanta popularidad dentro de la ciudad. Irónicamente, a la cabeza de este movimiento se encuentra un maestro sangre llamado Amon, quien comienza a quitarle sus poderes a varios maestros y entrena a los no maestros en técnicas bloqueadores de Chi para que puedan defenderse. Acciones con las que Korra no está de acuerdo y decide capturarlo. Amon realmente no cree en los ideales de su movimiento. Simplemente buscó un descontento social y lo explotó para tener poder. Sin embargo, no podemos negar que empoderar a un sector de la población que se encuentra claramente en desventaja no suena como una mala idea. El tema aquí es que no solo se tienen que empoderar con técnicas de bloqueo de Chi, sino mediante leyes que garanticen la convivencia justa entre ambos sectores. Pero Korra en este momento no logra ver que su contrincante tiene algo de razón y tampoco logra entender muy bien su papel como Avatar, ya que en esta primera temporada constantemente es manipulada por el concejal Tarlok, quien la usa con fines políticos para tener a los medios de su lado. Y es que, en este momento, la figura del Avatar es reducida a ser una simple celebridad que carece del peso político de sus antecesores, ya que el mundo ha vivido mucho tiempo sin necesitarlo y simplemente ven en Korra una curiosidad, un remanente de ese pasado del que se quieren alejar que aún no se gana su lugar en el mundo porque, ante los ojos de la gente, aún no ha hecho nada más que simplemente ser el Avatar. Finalmente, los igualitarios se disuelven tras la derrota de Amon, no sin antes lograr que el gobierno cambie para tener elecciones democráticas que elijan al nuevo presidente, una manera de hacerle ver a los no maestros que su voz también es importante dentro de la ciudad. Temporada 2 Unalak y Batu En algunos capítulos de la leyenda de Aang veíamos como algunos espíritus estaban molestos y Aang, quien tenía una gran conexión con su lado espiritual, hacía lo posible por entender sus problemas y ayudarlos. Lamentablemente, este nunca fue el fuerte de Korra, quien en esta temporada buscó la ayuda de su tío Unalak para que le ayudara a tranquilizar a los espíritus que se encontraban atacando a los miembros de la tribu Agua del Sur. Esta temporada creo que fue la que menos me gustó, pero tiene unos puntos muy interesantes en la manera en la que nos presenta a los espíritus. Mientras que anteriormente veíamos a los espíritus como entes que simplemente flotan por ahí, esta temporada nos presenta a estos seres como una nación en sí misma que tuvo que abandonar su hogar cuando los humanos salieron de las ciudades tortuga y que ahora viven permanentemente en el mundo espiritual después de que el Avatar One separara a ambos mundos. Entonces, de cierta manera son expatriados. ¿No los vemos de esta manera porque no son humanos? Pero la serie nos presenta que ellos tienen inteligencia, voluntad y sobre todo derecho de regresar a su hogar. Algo que pone a Korra en el centro de otro gran dilema. Cuando Korra vence a Unalak, quien se convirtió en el Avatar Obscuro junto a Batu, toma la decisión de dejar los portales espirituales abiertos y permitirles a los espíritus regresar a nuestro mundo. Algo que Unalak quería. En este punto de la historia, vemos un verdadero crecimiento en Korra, ya que ella está más o menos consciente de que esto seguramente traerá muchos problemas, aunque no sabe exactamente cuáles son. Sin embargo, decide tomar esta decisión a pesar de ser lo que su adversario quería. Cuando esto sucede, los espíritus comienzan a habitar zonas como Ciudad República, lo cual ocasiona una gran molestia entre sus habitantes, a tal grado de que el presidente Raiko expulsa a Korra de la ciudad. Pero aquí es cuando vemos a Korra dar otro gran paso, cuando se da cuenta de que ser Avatar no significa tener a la gente contenta, sino se trata de usar su conocimiento y sabiduría para encontrar el balance y el beneficio del mundo a largo plazo. Es cierto que esta situación dio como resultado muchas fricciones entre humanos y espíritus, pero también trajo de vuelta a los Maestros Aire, una nación que se consideraba perdida después de la Guerra de los Cien Años. Entonces la decisión de Korra trajo consecuencias positivas y negativas. Porque a final de cuentas todas las decisiones son así y creo que este es el punto más fuerte de la serie. Mostrarnos que tomar decisiones es complejo porque la vida es compleja. De hecho, ni siquiera el resurgimiento de la Nación del Aire es algo completamente positivo, ya que esto estuvo a punto de destruir el ciclo del Avatar. Temporada 3 Zahir Después de la batalla de Korra contra el Avatar Obscuro, muchas personas alrededor del mundo comenzaron a manifestar Aire Control, una habilidad que se creía casi perdida. Una de estas personas fue Zahir, un miembro de una organización llamada El Loto Rojo, quien se encontraba preso desde hace muchos años después de que él y su equipo intentaron secuestrar a Korra cuando era una niña con la intención de que abriera los portales espirituales. Cuando Zahir obtiene sus poderes, libera a sus compañeros para que lo ayuden con su nueva misión, asesinar a Korra y romper el ciclo del Avatar. Aquí lo interesante es que Zahir era una persona muy estudiada en la filosofía y la cultura de los maestros Aire. Tan es así que fue el único que logró dominar la capacidad de volar. Pero si esto es así, ¿por qué recurrir un plan con tanta violencia? La caricatura nos presenta a Zahir como un anarquista. Pero contrario a lo que muchas veces nos enseñan, el anarquismo no es una postura política que tenga que ver con el desorden o el caos, ni es sinónimo de vandalismo. Más bien la postura anarquista cree que los seres humanos somos capaces de regular nuestro propio comportamiento y vivir una vida en orden sin gobiernos, leyes o figuras de autoridad. Es por eso que Zahir quiere romper con el ciclo del Avatar, ya que si hablamos de figuras políticas de autoridad, el Avatar es la más grande de la historia. Es decir, su trabajo básicamente es ir corrigiendo el rumbo de la humanidad, pero Zahir cree que el mundo puede hacer ese trabajo por su propia cuenta y cree que el Avatar es simplemente una muleta que nos impide caminar. De hecho, cuando la tercera temporada nos presenta al personaje de la Reina Tierra, podemos empatizar mucho más con los ideales de Zahir, ya que la reina es un gobernante déspota que explota a sus propios habitantes y los mantiene en la pobreza mientras ella vive llena de lujos, por lo que Zahir decide matarla. Sin embargo, la Reina Tierra no es el único gobernante que queda mal parado. Desde la leyenda de Aang podemos ver como muchas figuras de autoridad son dictadores como el Señor del Fuego Osai, ineptos como el Rey de la Tierra Kuei, que ni siquiera sabía de la existencia de la Guerra de los Cien Años, o el Príncipe Wu, quien está por ascender al trono simplemente porque es parte de la familia real cuando no tiene ni idea de cómo funciona una nación. De hecho, también tenemos el ejemplo de un gobernante electo democráticamente como Raiko, quien una y otra vez se niega a ayudar al mundo porque solo le interesa mantener Ciudad República a salvo. No obstante, con toda y su sabiduría de los maestros aire y con todas sus buenas intenciones, Zahir terminó siendo uno de los villanos más violentos de toda la serie. Si bien Korra logró derrotar a Zahir con la ayuda de los nuevos maestros aire, su victoria no se sintió como tal, ya que esta batalla dejó a Korra rota por mucho tiempo, no solo porque parte del veneno seguía dentro de su cuerpo, sino por la sensación de impotencia y miedo ante Zahir. De hecho, tan es así que la escena en la que Jinor obtiene sus tatuajes y Tenzin anuncia que los nómadas aire viajarán por el mundo ayudando a la gente, se siente como un momento sumamente agridulce, en el que incluso el rostro de Korra refleja la perfección esta situación. Creo que este es mi momento favorito de todo el universo Avatar, porque es una escena que nos demuestra que las victorias no son completas y limpias, que en la guerra siempre habrá pérdidas y consecuencias, algo que Zahir también debió tomar en cuenta antes de asesinar a la Reina Tierra. Cuando la Reina Tierra muere, se crea un hueco dentro de la estructura de poder. Y Zahir piensa en su mentalidad de anarquista que la gente se va a organizar libremente para convivir en un nuevo reino sin un gobierno. Lamentablemente, las cosas no suceden así. Durante los meses siguientes, grupos de bandidos comienzan a atacar algunas aldeas, sin que la población pueda defenderse, por lo que Tenzin y Raiko le proponen a Su Beifong, hija de Toph, la creación de un gobierno provisional interino que se encargue de restaurar el orden dentro del Reino Tierra. Una pausa, una pausa. ¿A poco no les encanta que la leyenda de Korra tenga temas tan políticos? Sin embargo, Su Beifong considera inmoral imponerse como un gobierno simplemente porque sí, pero Kubira, una generala de su círculo cercano, piensa que es deber de alguien restaurar el orden en el reino. Este punto también está complicado porque es cierto que el Reino Tierra se encontraba en caos. Mucha gente se encontraba sufriendo y claramente necesitaban ayuda externa para poderle dar forma a su nación. No obstante, lo que Kubira hizo raye en el fascismo. Y sí, solamente para dejarlo en claro, las actitudes fascistas son malas. En esta temporada, Kubira viaja a lo largo del Reino Tierra extorsionando a las aldeas ofreciéndoles ayuda y protección a cambio de su completa obediencia, con lo cual pretende obtener mano de obra barata para las minas de metal y así consolidar aún más su poder. ¿En dónde está el fascismo? Pues básicamente en tres características que el gobierno de Kubira tiene. Lo primero que podemos decir de su gobierno es que es totalitario. Es decir, Kubira pretende ejercer todo el poder y castiga a quienes se oponen a ella, incluso a quienes lo hacen de una manera pacífica. La serie también nos presenta que jamás hubo elecciones para que Kubira llegue al poder y claramente no tiene intenciones de abandonar el puesto, por lo que hablamos de un gobierno antidemocrático y hacia el final de la temporada podemos ver cómo ella pretende reclamar los exterritorios del Reino Tierra que ahora forman parte de Ciudad República, lo cual también nos habla de esta tendencia de los gobiernos fascistas de ser ultranacionalistas. Digamos que Kubira quería hacer al Reino Tierra great again. Corra por su parte se encuentra en esta temporada en un proceso de sanación, pero a final de cuentas llega a la conclusión de que ella tenía que sufrir de esta manera para poder entender de dónde viene el dolor de algunos de sus adversarios. De hecho, la corra de la primera temporada hubiera dejado morir a Kubira al final, pero esta corra se da cuenta de que sus adversarios no son simplemente malvados, sino que detrás de sus actos malvados también existe un punto que es válido dentro de su discurso y que debes ser tomado en cuenta por ella si es que quieres ser un buen avatar. Como he dicho en otras ocasiones, llegué muy tarde al mundo de Avatar y antes de comenzar a ver la leyenda de Corra, muchas personas me dijeron que se trataba de una Mary Sue porque tenía mucho poder demasiado rápido. No obstante, nunca he visto al personaje como tal, ya que Corra es un avatar que falla a menudo y aprende de sus fallas para convertirse en una mejor persona. Se nota una evolución clara dentro del personaje. Además, creo que disfruto mucho de ver cómo es que Corra encuentra su lugar en un mundo que parece querer dejar atrás todo este pasado místico que vimos en la leyenda de Aang y sus figuras, ya sean reyes, señores del fuego o figuras religiosas como el avatar. A final de cuentas, creo que el punto central de la serie es responder a la pregunta, ¿qué relevancia tiene el avatar en un mundo moderno? Es decir, ¿hay algo que Corra aún pueda aportarnos? Y la respuesta no es tajante o sencilla, porque nada en la serie o en nuestro mundo lo es y creo que aquí es donde la serie brilla más, en mostrarnos que, incluso en los universos ficticios, las buenas acciones e intenciones no siempre dan resultados positivos y que cada decisión da como resultado un sinfín de consecuencias mixtas en donde incluso se puede aprender de los adversarios. Corra, entonces, tiene que llegar a hacer las paces con la idea de que el mundo siempre estará en un desequilibrio constante y que su trabajo como avatar jamás estará terminado. Si te gustó este videoensayo, te recomiendo el video que hice sobre avatar y el concepto del yin yang o este otro en donde hablo de la evolución moral de Zuko. Si llegaste hasta aquí, seguro te van a gustar. Eso es todo por hoy, yo soy Gou y sigue viendo más allá de lo evidente.